Hola, queridos estudiantes, hoy vengo a multiplicar radicales con igual índice. Como primera medida, vamos a descomponer en factores primos cada cantidad subradical. En este caso, dejaremos a 48 por acá y a 72 por acá. ¿Listo chicos? Comenzaremos con este número que es par, entonces sacamos mitad. Mitad de 48, 24. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Y tercera de 3, 1. Esto me quedaría así, 2 a la 1, 2, 3, 4. Por 3 a la 1. Bien chicos, hacemos lo mismo con el 32. Mitad 36, mitad de 36, 18. Mitad de 18, 9. Y tercera de 9, 3. Y tercera de 3, 1. ¿Listo chicos? Y esto me quedaría 2 a la 3, mira, 1, 2, 3. Por 3 al cuadrado. Perfecto chicos. Ahora vamos a reemplazar eso en la parte de arriba. Acá iría 2 a la 4 por 3. Y acá iría 2 a la 3 por 3 al cuadrado. Bien, voy a borrar esa parte que no necesito. Chicos, recuerden que para sacar acá números de la raíz, debemos tener en cuenta el exponente que sea igual al índice o múltiplo del índice. ¿Listo chicos? Entonces, por ejemplo, en este caso, este es mayor que el índice. Entonces, acá debemos transformar ese 2 a la 3 de tal manera que me quede un 2. ¿Sí? Un 2 a la 2 por 2 a la 1. Pero bueno, ya explicaré eso en su debido momento. Acá chicos, entonces vamos a sacar este 2, vean. Quedaría así. 2, el exponente divide al índice. ¿Y quién quedó? Raíz cuadrada de 3. Porque este es el exponente 1, es menor que el índice, entonces queda adentro. Acá chicos, lo que yo les decía a ustedes, 2 a la 3, yo lo puedo transformar en 2 a la 2 por 2 a la 1. Todo por una propiedad de la potenciación, que es de producto de bases iguales. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 al cuadrado por 2 a la 1 porque 2 más 1 me da 3. Entonces, eso lo voy a poner a este lado. Y el 3 al cuadrado queda normal. Míralo acá. Ahora chicos, acá mira, al dividir esto, pues me da 2 a la 2, raíz cuadrada de 3. Por, va a salir este y este. Entonces, sale este 2 y dividimos exponente con índice. Sale este. Y dividimos exponente con índice. ¿Y quién me quedó? Pues 2 a la 1, que es el mismo 2. Acá, 2 al cuadrado me da 4, raíz de 3, por 2 a la 1, 3 a la 1, raíz de 2. ¿Listo chicos? Pues ya saben que 2 a la 1 y 3 a la 1 es el mismo, el mismo número, ¿no? Entonces me quedaría 4 raíz de 3, acá por, 2 por 3, 6 y acá raíz de 2. ¿Listo chicos? Para multiplicar, multiplicamos primero los números, 4 por 6, 24. Y después la cantidad de subradical, 3 por 2, 6. O sea que la respuesta a esa multiplicación es 24 raíz de 6. ¿Listo chicos? Todo porque son de igual índice. Ya después estaré haciendo un video cuando son de diferente índice. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación. Sea así, dale like a este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Bendiciones.